muy buenas tardes muy buenas noches o muy buenos días en cualquier parte del mundo que te encuentres mi nombre es mateo bienvenido seas tú y cada uno de ustedes aquí a viajero usa con mateo te traigo un vídeo un poco diferente ya que no es de aquí cerquita sino de tierras muy pero muy lejanas y como título para este vídeo le puse la ciudad rosada petra de los navateos y este hermoso lugar se encuentra cerca del mar rojo y el mar muerto en jordania y si no te queda bien claro bueno pues está a 100 kilómetros más o menos del golfo de acaba y a 25 kilómetros del oeste de la frontera de israel y a 200 kilómetros de la capital del país ama petra solamente tiene dos entradas una por el este por los desfiladeros y el otro por el noreste por el estrecho y ya este estrecho se le llama el cid tiene más o menos 180 190 metros de altura y fue provocado por los sismos por los terremotos se hizo esta brecha que entra a petra y los restos encontrados aquí las evidencias que se ha encontrado aquí es que eran cazadores recolectores del siglo 8 antes de cristo o sea que hace un retitipuchal de años y era una tribu que se llamaban los adhomitas que vivían no necesariamente aquí en petra la gran ciudad rosada sino que a los alrededores en las montañas de al de aquí pero entonces allá por el siglo 6 antes de cristo llegaron los navateos y se establecieron en esta ciudad haciéndola un gran imperio los navateos vivían de lo que es pastorear su ganado de sembrar de la cosecha pero después se dieron cuenta que podían hacer otros negocios ahí cuando veían que por ahí pasaba la ruta comerciantes y se dijeron bueno ya con mis borreguitos ya no la armó ni con mi ganado ni con mis cosechas ya no me dan para más y empezaron a cobrarles un impuesto por pasar por ahí con sus mercancías por su territorio y así es como los navateos se enriquecieron creando un gran imperio y así al enriquecerse de esta manera los navateos pudieron construir una ciudad en el medio del desierto en un valle y se le llama la ciudad rosada precisamente por esta roca que es rojo rojiza rosada es una arenisca en la cual a la diferencia de los egipcios y de otras civilizaciones como los aztecas los mayas que pusieron piedras sobre piedra para construir fantásticas pirámides los navateos en lugar de poner roca quitaron roca esculpiendo estas grandes y asombrosas construcciones y como pueden ver todo es piedra petra significa precisamente piedra en griego y allá en el siglo 6 después de cristo pues cambian las caravanas la ruta de las caravanas y pues ya no pasan por aquí empieza a decaer la ciudad los terremotos que eran muy frecuentes también van destruyendo la ciudad y empiezan a abandonar esta gran ciudad y como muchas otras civilizaciones pues cayó en el olvido y después de varios siglos de abandono allá por 1812 el lugar vuelve a ser redescubierto por un explorador suizo llamado jim louis burkart y mientras entraba por este callejón no creo que tuvieran las uñas pintadas de azul verdad pero mientras entraba por aquí no podía dar crédito lo que veían sus ojos era grandioso fantástico increíble el color rosado parece que recién estaba hecho una obra maestra de la ingeniería llamada el hazne es asombroso saber o preguntarse cuánto tiempo tuvo que pasar para poder lograr terminar esta obra ya que está labrada completamente en la roca cincelazo a cincelazo hasta terminar la obra que no solamente son columnas sino que es una cámara hay cámaras adentro para hacer estas obras no contaban con el tiempo no contaban en que la voy a hacer tengo que terminar lo de aquí a cierta fecha ellos solamente trabajaban estas obras maestras hasta que se terminaran esta obra de arte llamado la hazne es la más bonita es la más visitada es la más fotografiada aquí en petra y por si no lo saben gente bonita petra es una de las siete nuevas maravillas del mundo es patrimonio de la humanidad también y como otro dato muchachos y muchachas el general pompeyo allá por el año 63 después de cristo conquista petra y así es como es integrada entonces ya como una provincia romana pero no termina ahí la historia los romanos la hicieron más grande le agregaron más construcción le agregaron un anfiteatro y como les he dicho anteriormente muchachos y muchachas petra pues construía en piedra todo era en piedra labrando la piedra sus tumbas también estaban en piedra había tumbas por donde quiera como esta que están viendo aquí y lo que me sorprende de los navateos es que eran expertos en ingeniería hidráulica contaban con ecuaductos que llevaban agua para su para tener ahí los árboles frutales árboles para sombra estanques de agua cisternas para mantener la ciudad y lo que es asombroso es como podían traer traer agua desde muy pero muy lejos aquí a esta zona de petra espero muchachas y muchachos gente bonita que les haya gustado este vídeo acerca de esta gran lugar y si vas a ir a visitar a petra no olvides de llevarte un sombrero te y traerme un regalito de lo que encuentres por ahí y me lo envías por correo que pedinche soy y se me olvidaba mi gente suscríbase a mi canal viajero usa con mateyo háganle clic a la campanita clic a todos para que te lleguen todos los vídeos vean mis shorts también y nos vemos nos escuchamos en mi siguiente vídeo un saludo Gracias por ver el video.